De Cádiz con para ustedes, Banda Novillera, ¡vamos! Un día caminando, me encontré, a Magdalena, sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca, risa loca en el escote, risa de leyenda. Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así, nadie antes de ti, nadie después de mí, que en su boca me puse a vivir. Dame un beso que tú eras, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derramo en tu tierra, dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá. Dame un beso que tú eras, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derramo en tu tierra, dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá. Un día caminando, me encontré, a Magdalena, sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca, risa loca en el escote, risa de leyenda. Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así, nadie antes de ti, nadie después de mí, que en su boca me puse a vivir. Dame un beso que tú eras, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derramo en tu tierra, dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá. Dame un beso que tú eras, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe y me derramo en tu tierra, dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá.